Porque es más fuerte la sustancia, es más fuerte, es cosí con el cristal, alucinas. Con esta droga es triple, más fuerte la alucinación. A los 12 años de edad, Alba María Rosales Heredia empezó en el mundo de las drogas con tabaco y alcohol para olvidarse de los problemas familiares y el bullying en la escuela, sin imaginar que su adicción escalaría al fentanilo. Me daba mucha rasquera mi cuerpo, sentía, pues sentía cada vez que yo me rascaba, sentía placer, pero yo no veía que me estaba lastimando mi cuerpo, pues yo de hecho aquí en mi cara traigo unos aruñones de tanto que me rascaba. En las calles de Nogales ya se aprecia la comercialización de la droga. Son vi como es conocido el fentanilo a nivel mundial, pues basta ver a las personas sin hogar que viven desde la garita Morlí hasta la avenida Álvaro Obregón, quienes yacen en el suelo o sentados en posiciones rígidas que una persona consciente no podría mantener por más de una hora. En un recorrido realizado por el imparcial por esa ciudad fronteriza, se observaron a varias personas drogas, a plena luz del día en la zona centro, con pipas y cigarros, mientras que otros ya estaban en el viaje completamente. Ya son cientos en Mexicali, Baja California y en San Luis Río, Colorado, Sonora, valía dos dólares la M30. Es una pastillita chiquita azul que trae una M. Tienen un costo, a lo mejor ya ahorita en el mercado, de 25, 30 pesos. Y si no es que hasta 20, pues o sea depende del área donde las vendan o las consuman. De acuerdo con datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, el fentanilo entre 2021 y 2022 originó la muerte de más de 107 mil personas en ese país, pues dos miligramos son suficientes para causar una sobredosis. Bueno, cualquier parte de la República, pero en especial aquí porque estamos pegados a la frontera y no podemos negar que es la realidad, pues no hay quien controle esto. Esto ya despegó. Autoridades y organismos que se dedican a rehabilitar a adictos tras detectar el consumo de fentanilo en las ciudades fronterizas de Sonora temen que si no se frena, a corto plazo se conviertan en ciudades zombis, similar a lo que ocurrió en Filadelfia, Estados Unidos. En el llamado barrio Kensington de esa ciudad se observan cuadras y cuadras de adictos que yacen en el suelo o parados en una misma posición sin moverse o caminando como zombis. Yo empecé a los 12 años. Yo empecé con el tabaco y de ahí me fui con el alcohol y de ahí empecé a probar la marina y de ahí otras cosas. Pues obviamente que no te van a decir cuando lo consigues, no te van a decir, no, pues eso es otra, no, pues porque viene mezclada en otros tipos de sustancia, el cual pues nosotros pues los adictos es tanta la ansiedad que no sabemos lo que nos metemos. Me torcía, me torcía. Yo recuerdo porque, o sea, tengo como fotografías en mi mente como yo empezaba a vomitar, a vomitar, a empezar a rascar mi cuerpo, ¿no?, mi cara y alucinar que me querían hacer daño. ¿Qué efectos siente usted cuando usa fentanilo? No, pues los efectos, pues no me gustaron porque pues me perdí, no supe de mí, sino que ya cuando desperté casi me arrancaba la piel de la rodilla hasta la planta de los pies y ya no me gustó ese movimiento. ¿Cuáles son los síntomas que usted presenta en el síndrome de abstinencia o malilla, como le llaman, después de estar? No, pues es un dolor de huesos, diarrea, sudoración, sientes unas ansias en todo el cuerpo y pues en mí me tumba. ¿Entre el fentanilo y la heroína? Bueno, yo me llevé una parte del fentanilo de aquí a San Felipe y les di a los tecatos allá y se fletaban y en el transcurso de cinco minutos se empezaban a revolcar en la tierra. Les hablaba y no me hacían caso. Me decían, no, aguanta, aguanta, porque no. Pues no sé cómo les sentirían, pero los miraba revolcándose a la madre, decía, tanto así. Sí, por eso fue que yo me tomé el rollo, no le quise poner ese jade.